Lo que corresponde al sistema de lavado de activos, ¿no? El lavado de activos en realidad hoy por hoy se da en distintos lugares, ¿no? Pero el lugar donde más puede ser vulnerable es mediante las entidades financieras que son las cajas, los bancos, ¿no? Y en este caso, por eso es importante que conozcamos cómo nosotros podemos prevenir eso, qué debemos de hacer como buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta para evitar, en este caso, facilitar, ¿no? A estas personas el ingreso de su dinero mal habido al sistema bancario, ¿ya? Al sistema financiero. ¿Listos? Ahora sí, vamos a dar inicio a la sesión. Un segundito, voy a compartir mi pantallita. Ahora sí, voy a cerrar un ratito para que no me interrumpir. Y ahora sí. Ahora sí, listo. Empecemos entonces a hablar sobre... Ya está cargando. Un segundo, chicos. Vamos a hablar entonces sobre el lavado de activos, ¿ya? Y, Miss, ¿qué es lavado de activos, chicos? A ver, ¿qué significa lavar activos? A ver, ¿qué es lavado de activos? ¿Tienen conocimiento de qué es lavado de activos? ¿Han escuchado qué es lavado de activos? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué es lavado de activos? Por ahí podemos seguirnos los mensajes, ¿no? El dinero lícito es ilícito. Ilícito es ilícito. Exacto, ¿no? Entonces, tratan estas personas que viene este dinero de fuentes, en este caso, delictivas, ¿no? Delitos que se han cometido como el secuestro, trata de blancas, trata de personas, trata de niños, ¿no? Lo que es el narcotráfico, ¿no? Estas extorsiones, estas situaciones que ellos realizan, que son delitos, ¿no? Que se cometen. En realidad, el lavado de activos es un delito que viene de otro delito, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque para yo tener, para poder, yo en sí, cuando trato de lavar el dinero, de ingresar el dinero ilícito al banco, ¿no? Para transformarlo, como dice su compañero, en dinero lícito, ¿no? Es decir, que puedo ayudar a comprar propiedades sin ningún inconveniente. Yo primero, ¿por qué? ¿Por qué realizo de esta manera, no? ¿Cómo? ¿Por qué lo hago a escondidas? Porque viene de un, ¿de qué? De una actividad ilícita, ¿no? Viene de algo que yo estoy realizando que está mal visto, ¿no? Por ejemplo, les he comentado, ¿no? Uno de ellos es el secuestro, la trata de personas, ¿no? Que en realidad es un crimen que se comete, ¿no? Es un delito que se está cometiendo. Entonces, viene detrás de otro delito de lavado de activos, ¿ya? Ahora sí. Entonces, el lavado de activos es una figura delictiva, ¿ya? Es una figura que busca darle apariencia de ilegalidad a fondos, a dineros no activos que son de origen ilegal, ¿no? Trata de transformar de alguna u otra manera y tratar de confundir a la autoridad, en este caso, para poder distorsionar, ¿no? La forma de, de repente, con algún tipo de documentación, ¿no? Eh, falsificada, indicando de que estas propiedades, ¿no? Vienen de repente de una herencia y de repente no ha habido nada, ¿no? Entonces, ellos igual investigan, ¿no? Pero la manera más fácil de ellos de ingresar el dinero es mediante las entidades bancarias y esa es la, donde nosotros tenemos que estar atentos hacia eso, ¿ya? Entonces, tipologías de lavado de activos, tenemos, por ejemplo, uno, que es la, es una figura, ¿no? Que es la adquisición de loterías y juegos de azar de ganadores, ¿no? ¿Qué pasa acá? El lavador lo que hace es lograr un contacto con la entidad organizadora de la lotería. Por ejemplo, ¿no? Vamos a colocar aquí el nombre más conocido aquí, la tinca, ¿no? Entonces, dice, ah, perfecto, yo conozco, ¿no? A esta persona que trabaja directamente, ¿no? En la parte administrativa y le voy a decir que me indique, ¿no? Dándole un dinero, ¿quiénes son, en este caso, el ganador, el último ganador que hemos tenido? Bueno, esta persona, ¿no? Se vende, prácticamente vende la información porque le están ofreciendo, bueno, de repente una bastante, una gran cantidad de dinero, ¿no? Y usted ve tentado, lamentablemente, y brinda la información. Esta persona lo que hace es buscar a este ganador del premio, ¿no? Y decirle, mira, ¿sabes qué, Juancito, Pepito? Tú tienes aquí el boleto ganador. Yo tengo el dinero. Te lo compro el boleto, ¿no? Entonces, ¿qué hace este, este delincuente? Este delincuente se desprende de este dinero ilícito pagándole el boleto a la persona, comprándose. Y la persona, ¿por qué le conviene, Miss? Pero la persona, ¿por qué lo hace? Uno, por desconocimiento. Y otro, ¿por qué? Porque le dice, mira, ¿sabes qué, Pepito, Juancito? Te voy a dar este dinero, pero ya te vas a ahorrar el pago de impuestos, porque hay un pago de impuestos, ¿no? Y aparte, te vas a ahorrar la fatiga de ir, ¿no? Y te voy a dar un bono extra para que puedas tener adicional. Sospechoso, pero la persona de repente confiada, ¿no? Por evitar este problema, dice, ya, bueno, dame, te lo canjeo, ¿no? Entonces, él al final no va a saber cómo esconder eso, cómo sustentar los fondos, porque ya no, él no ha ganado el boleto. El que está ganando es el lavador de dinero, ¿no? El que le está comprando esta lotería. Entonces, de esta manera, él sustenta que ese dinero proviene ¿de dónde? De esta ganancia, de esta lotería que él ha obtenido. Entonces, lo que da, ¿no? El concepto es, el lavador logra un contacto en la entidad organizadora de la lotería y obtiene, pues, la información de las personas ganadoras de un premio. Los aborda, les ofrece comprar el billete ganador por un monto igual al premio, más un plus, ¿no? Para el ganador del premio, esto resulta, ¡guau!, bastante atractivo, ¿no? Ya que recibe el valor del premio y los impuestos que les contarían al momento del pago del premio. Para el lavador, es un excelente medio para justificar una buena cantidad de dinero, facilitando además su colocación en el sistema financiero, ¿no? Entonces, ya de esa manera, ya tiene dinero limpio, puede ir al banco, puede comprar propiedades, ya lavó, ya transformó este dinero ilícito en lícito, ¿ya? Al final, al que lo perjudica es a la persona que está comprando, ¿no? Lamentablemente es así. ¿Ya? Chicos, ¿claros aquí? Vamos a compartir un pequeño video de lavado de activos por intermedio de la SBS, el sistema de prevención de lavado de activos, ¿ya? Un segundito, chicos, para poder compartir un pequeño videito. Señorita Joana, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. ¿Qué pasaría o cuál sería la sanción de repente para la persona que accede a este tipo de tratos? ¿Cuál sería la sanción para la persona que de repente accede? Dentro de lo que es esa tipología, ¿no? En realidad sí tiene sanción, sí tiene pena privativa en este caso, en este caso de cárcel, ¿no? Puede ser ocho años, seis años, dependiendo en este caso de su tipología. Pero sí, también, ¿no? Porque en realidad puede haberlo hecho por desconocimiento, pero también puede haberlo hecho porque en realidad no... No, ¿de quién se refiere? ¿La persona que está recibiendo el efectivo o la persona que está lavando el dinero? No, la persona que está accediendo al trato. Se supone que alguien pagó la lotería, entonces una persona X que desea lavar el dinero, o sea, convertirlo en algo lícito, el efectivo que puedan tener. Ya, o sea, ¿cuál sería la sanción para la persona que accede a este tipo de tratos? ¿Puede ser administrativo y penal o solo administrativo? No, aquí también hay penal y ahí dice pena privativa porque también está siendo de alguna u otra manera cómplice. Y ahora vamos a ver, más adelante también nos dicen, hablamos de eso, sí, también hay pena privativa, ¿no? Si le comprueban en realidad de que él vendió y, bueno, no accedió y le hacen preguntas y le dicen, bueno, no, porque en realidad él tiene que saber por qué motivo le está comprando, ¿no? Es algo extraño en que una persona te compre un boleto, en este caso, y te dé un plus adicional, ¿no? Y te diga no pagas impuesto, ¿no? Qué raro, ¿no? Todo el beneficio para mí y nada para él, ¿no? Él sale perdiendo, ¿no? Qué extraño, ¿qué va a hacer, no? Algo sucede. Entonces hay que tener bastante prevención en este tipo de casos, ¿no? A veces lo hacemos por desconocimiento, pero nos vemos perjudicados, lamentablemente, ¿no? Por ese desconocimiento. Por eso le voy a colocar un pequeño videíto, chicos, para que ustedes puedan ver. Un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un tema. Un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo. El sistema nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo del Perú tiene la misión de prevenir, detectar, investigar y sancionar a organizaciones criminales y terroristas que se mantienen activas mediante el flujo de dinero ilícito. En el Perú, los principales actores de este sistema son Cada uno es clave e indispensable para poner en marcha al sistema nacional y, sobre todo, para garantizar su eficacia. Cuenta con tres ejes. Uno. Prevención. Es el primer ámbito en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. LAFT. El objetivo es proteger al sector financiero y no financiero de ser utilizados para fines delictivos. Por esta razón, los sujetos obligados, la UIF y los demás supervisores trabajan para prevenir y reducir la ocurrencia de hechos del LAFT. Dos. Detección. Aquí, los sujetos obligados mediante sus sistemas de prevención del LAFT envían a la UIF reportes de operaciones sospechosas. Con estos reportes se pone a andar el sistema. No solo los sujetos obligados reportan operaciones sospechosas, también lo pueden hacer sus supervisores. El equipo de especialistas de la UIF es responsable de evaluar e investigar la información recibida y, durante este proceso, se analiza con las distintas bases de datos a las que accede, intercambia información con otras UIF del mundo y, luego de dicho análisis, descarta o genera un caso que presume se encuentra vinculado al LAFT. De detectar un caso, elabora un informe de inteligencia financiera que comunica al Ministerio Público. El trabajo de investigación es permanente y cuantioso. Entre enero del 2011 a abril del 2020, la UIF ha emitido 7,551 comunicaciones de inteligencia financiera, informes y reportes y otros. Es importante señalar que la UIF es autónoma y sus investigaciones son financieras. No tiene la capacidad de interceptar comunicaciones, ni denunciar y mucho menos encarcelar. Las comunicaciones de la UIF se concentran en establecer la ruta del dinero o bienes de origen ilícito. 3. Investigación y sanción. En el tercer y último eje, el Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional, realiza la investigación penal. La Fiscalía puede solicitar a la UIF un reporte que lo incorpora a la investigación y tiene valor probatorio. Como resultado de su investigación, la Fiscalía determinará si procede o no formalizar una denuncia o investigación preparatoria y, en su oportunidad, acusar a los involucrados en delitos de LAFT. Por su parte, el Poder Judicial es el encargado de sancionarlos penalmente. 4. Condenas. Entre los años 2012-2018, en el Perú se han emitido 91 sentencias condenatorias firmes por lavado de activos, condenándose a un total de 152 personas naturales y 4 personas jurídicas. El éxito del Sistema Nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo del Perú impedirá que la criminalidad siga siendo una actividad lucrativa. Si un ciudadano conoce de presuntos hechos del LAFT, puede comunicarlo a través del buzón de Informa UIF o lo puede denunciar directamente ante el Ministerio Público o a la Policía Nacional del Perú. Solo así se podrá construir un país íntegro y seguro. Entonces, bastante interesante el videíto, ¿no? La unidad, en ese caso, es la que ayuda a todas las entidades financieras, bancarias, cajas, para que si hay algún tipo de alerta, le llegue a ellos y ellos ponen en investigación todo este tema del lavado de activos, si la persona corresponde a esta red o no, lamentablemente. Bien, justo como comentaba su compañera, ¿no? Aproximadamente, como dicen, son entre 8 a 15 años, en este caso, de pena privativa penal, ¿no? Con respecto a lo que es el lavado de activos, chicos, ¿por qué creen que proviene, ¿de dónde proviene el lavado de activos o el lavado de dinero? ¿Por qué se le llama así? ¿Qué creen? A ver, ¿tienen conocimiento de ello? ¿Por qué se le llama el lavado de dinero? ¿Por qué? Esto se originó en Estados Unidos, ¿no? Esta palabra provenía de este país, ya que las mafias, ¿no? Realizaban el lavado de dinero, ¿no? En ese tiempo no se le lavaba dinero, ¿no? Sino trataba de cambiarse lo que es de ilícito a lícito, mediante las lavanderías, ¿no? Estas mafias crearon lavanderías en este país, donde trataban de enmascarar las ganancias que ellos tenían de las lavanderías. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, bueno, y hasta hoy por hoy, ¿no? Las lavanderías y todos sitios, en realidad, y más que nada, en lavanderías todo era metálico, es decir, todo se pagaba en efectivo. No había transferencias, no había manera de verificar cuánto era el ingreso de dinero de estas empresas, ¿no? Lamentablemente, de eso ellos se beneficiaban, porque no había ningún tipo de supervisión. Entonces, crearon esas lavanderías y decían, supongamos, ¿no? Sí, hemos ganado un millón, ¿no? Y de repente no habían ganado, habían ganado 10.000 o 1.000, ¿no? Nada más. Y lo demás ellos lo ingresaban de este dinero, que era mal habido, ¿no? Entonces, de ahí proviene lo que es la palabra de lavado, ¿ya? Porque proviene de las lavanderías. ¿Ya, chicos? Ahora sí, vamos a continuar. Continuemos, chicos. Un segundito. Ya, ahora sí. Ocultamiento bajo negocios lícitos, ¿no? Justamente lo que les comentaba, ahí está, ¿no? Eso es lo que pasó. El lavador lo que hace, procura la adquisición de empresas con serias dificultades económicas, ¿no? Que están de repente por liquidar, pero con buena reputación, trayectoria y buenos volúmenes de ventas. O sea, si tienen ventas, de tal manera lo que hace es justificar el ingreso del dinero lícito, presentándolo como producto de buena marcha de la compañía o de su recuperación. No, sí, la empresa va excelente, ¿no? Va muy bien. Pero de repente la empresa no tiene muchas ventas. Sin embargo, dice que tiene cantidad de ventas. Y eso hoy por hoy lo hacen, ¿no? En las discotecas, en los bares, en los casinos. Estos negocios sirven como fachadas para poder ocultar esos bajos negocios, en este caso, ilícitos. ¿Ya? Y ahí tenemos restaurantes, bares, hoteles, discotecas, supermercados, droguerías, empresas de transporte que se prestan para realizar estas acciones. Utilización de cuentas de tercero. También, ¿no? Por ahí de repente hemos escuchado, ¿no? Sí, mi amigo te paga, ¿no? Porque tú le deposites tu dinero en tu cuenta. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso, no? Un momento de repente han escuchado. Cuidado, chicos, ¿no? Esto también en realidad es complicidad, ¿no? Y nos pueden envolver en este tipo de círculos, lamentablemente por desconocimiento, ¿no? Si te paga, abre tu cuenta y tú depositas dinero. Por prestarle tu cuenta, te paga dinero, ¿no? Te da dinero. Entonces, el lavador lo que hace es utilizar cuentas de terceras personas. Pueden ser de manera voluntaria o involuntariamente. Esta persona de repente está de viaje, no está aquí. De repente alguien le brindó información y trata de suplantar identidad, sacar la tarjeta, la cuenta. Y comienza a depositar dinero en la cuenta de la persona. La persona de repente está en otro país hace muchísimos años, pero lamentablemente aquí ya tiene dinero en cantidad, ¿no? En muchos casos los lavadores son ayudados por funcionarios de la misma institución financiera, quienes pueden incluso indicarles qué cuentas de terceros pueden utilizar para ese tipo de operaciones, ¿no? Cuentas que no tienen movilidad, que el cliente de repente hace muchísimos años no la maneja, no la utiliza. Entonces, realizan este tipo de acciones para no despertar algún tipo de alerta. Ya, chicos, continuemos. Continuemos, chicos. Créditos ficticios. Tenemos otro, ¿no? Esta figura que disimula las verdaderas intenciones del lavador, quien solicita para sí, dice, o para un tercero, que es un testaferro, un crédito a una institución financiera, ¿no? Lo que realiza en este caso al crédito, dice, se le da un buen manejo en los primeros meses, luego entre mora y, por último, en la imposibilidad de pago. En esta situación, el lavador induce la cancelación del crédito con la garantía ofrecida, ¿no? De repente le ha colocado una propiedad, ¿no? Hipotecada, ¿no? A favor de que respalde esta deuda, ¿no? Entonces, le dieron el dinero, hipotecó de repente su casa y le dieron un dinero, ¿no? Entonces, él comienza a pagar de manera regular, da confianza, genera más respaldo, la entidad de repente en un momento le da un crédito mayor, ¿no? Le hipoteca su casa y, lamentablemente, no paga, ¿no? Ya no quiere pagar. ¿Por qué? Porque ese era su fin, ¿no? En algún momento la entidad que va a hacer se va a cobrar de la propiedad que él tiene. Pero esa propiedad de repente era una propiedad que no tenía un buen origen, ¿no? Es decir, de repente lo había comprado, pero hasta el momento nadie había verificado que esta propiedad era una propiedad ilícita, ¿no? Que venía de fondos ilícitos. Por eso dice crédito ficticio. Pero ya de esa manera forzó a la entidad que se cobrara con esta propiedad, ¿no? Que de alguna u otra manera en algún instante iba a tener problemas. Por eso que trata de desprenderse de ella. Tipologías de lavado de activos. Tenemos estructurar o hacer trabajo pitúfeo. Y sí, y creo que se los he comentado, chicos, en la clase anterior. Sí lo he visto, esta acción. Sí he tenido en esta experiencia, he visto en cuentas donde ingresaban operaciones, ¿no? Era algo extraño porque, bueno, uno puede tener depósitos, transferencias, de repente que dicen porque tiene una tienda, porque tiene de repente algún restaurante, no sé, ¿no? Algún negocio. Pero es extraño cuando una persona va a distintas agencias, ¿no? De repente incluso se encuentra en otros países o en otros, en otros, en provincia, se encuentra en el mismo, en el mismo Lima, ¿no? Y se pase a todas las agencias de Lima, ¿no? Donde deposita en cantidades pequeñas, ¿para qué? Para no despertar algún tipo de, en este caso de alerta, para no alertar a la persona, al cajero, porque si yo voy con 20 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil soles, lamentablemente voy a tener que llenar este formulario de prevención de lavado de activos. Lo que va a hacer es despertar de alguna u otra manera, ¿no? Esta alerta y voy a tener que llenar una documentación, ¿no? Muchos lavadores lo que hacen es evitar este llenador. No, no quiero llenar, señorita, no lo voy a llenar. Y así les dicen, chicos, lamentablemente no podemos evitar eso. No podemos obligarlos a que llenen el formulario, ¿no? Si es que no quieren llenar, también tenemos que colocar, indicar que el formulario se imprimió, pero el cliente no, no ha querido llenarlo, ¿no? Entonces, este trabajo de pitufeo sí lo podemos ver, lo vemos lo que hacen las personas es depositar, ¿no? Se contrata a distintas personas para que depositen en distintos lugares de manera simultánea o no simultánea, ¿no? A la misma cuenta, a un mismo beneficiario, ¿no? Entonces, fracciona las operaciones financieras. Si yo tengo 40 mil, 80 mil, 100 mil soles, quiero ingresar al sistema financiero, no lo voy a ingresar todo completo, si no lo voy a fraccionar en montos pequeños para no despertar esta alerta. Pueden ser a través de depósitos o cambios de cheques prosumas menores, para que las efectúen distintas personas, naturales o jurídicas, pero afectando a una sola cuenta, a un solo beneficiario. Operaciones cuyos montos no obligue el diligenciamiento de los documentos de control, es decir, que no me soliciten algún tipo de llenado de documento. Método sencillo de ejecutar, ese es el más utilizado y el más difícil de detectar, lamentablemente. Pues puede burlarle el control consolidado de operaciones diarias de efectivo. Otro sistema de pitufo consiste en evadir el control de las operaciones en efectivo mediante la utilización de un mismo pitufo, ¿no? De una misma persona hace las mismas operaciones. Y vemos, ¿no? De repente, y he visto, en la misma agencia, el cliente sale, ingresa, sale, ingresa, sale. Ese es extraño. Y eso también hay que indicarlo al supervisor, ¿no? El supervisor tendrá que tomar las medidas necesarias. Y si es necesario reportarlo a la UIF, pues sí tendrá que hacerlo, ¿ya? Ya, chicos, continuemos. Hasta aquí, preguntas, consultas, dudas, chicos, que tengan o todo claro. Sí, ese es más seguro, lamentablemente, ¿no? El pitufo es el 100% más seguro porque evades, ¿no? Es complicado, en realidad, tratar de ver este método, ¿no? Tratar de darnos cuenta si en realidad eso no la va de activos porque todas las personas tienen un negocio, ¿no? Ahora la mayoría de personas tienen negocios por internet, venden, ¿no? Y es un poquito complicado, ¿no? Se enmascara este tipo de negocios con esa acción, ¿no? Esta situación que muchas veces hay personas que lo realizan o se venden por un poco de dinero, ¿no? Y tratan también de ir a los bancos, a las cajas, a depositar dinero, pero todo al mismo beneficiario o a la misma persona, ¿ya? Ahora tenemos otro, ¿no? Que sí, de repente podemos toparnos con ello. Sí, no he visto casos directamente, gracias a Dios, pero sí puede haber una complicidad de un funcionario, es decir, de un trabajador de la misma entidad o de la misma organización, ¿no? Que en común acuerdo, ¿no? Con el delincuente, ¿no? Realiza o realiza depósitos, ¿no? A sabiendas de que en realidad no se puede evadir este formulario si el cliente de repente deposita 60,000, 40,000, 50,000 soles, ¿no? Si el cliente deposita, tengo que hacerle el llenado de este registro y si yo no le lleno, entonces también estoy siendo cómplice de este acto, ¿ya? Esta técnica permite al lavador evitar la detección asociándose con la primera línea de defensa. Aquí en la primera línea de defensa, nosotros los que están en caja, chicos, contra el lavado de dinero, sea el empleado de una institución financiera, ¿ya? También busca la complicidad, ¿no? Obviamente dándole algún incentivo para que pueda realizar esta acción. Negocio, empresa de fachada, parecido a lo que hemos visto, esta compañía de fachada, ¿no? Pero ellos lo generan, lo crean, crean, así como hemos visto a lavadoras, ellos lo crean. Crean la empresa para que sirva de fachada, que este negocio está bien, pero sin embargo ellos realizan sus actividades ilícitos, ingresan este dinero mal habido a esta empresa, que sí es una empresa lícita, ¿ya? La compañía de fachada puede ser una empresa legítima que mezcla los fondos ilícitos con sus propias rentas, es decir, están mixtos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, chicos, son las tipologías de lavado de activos, ¿no? Ya sabemos que existen este tipo de tipología. Existen más, sí, existen más, pero hemos tomado los más comunes, los más utilizados, ¿no? La adquisición de loterías, juegos de azar, el ocultamiento bajo negocios lícitos, tenemos la utilización de cuentas de terceros, créditos ficticios, también por ahí estructura, o hacer el trabajo de pitufeo, o trabajo de hormiga, ¿no? Ese es el más utilizado por estas personas, ¿ya? Y el más difícil de detectar, ¿no? Como habíamos indicado. Creo que acá tengo un videíto del pitufeo. Vamos a ver un segundito, chicos. Un segundo, un minutito. Quiero ver si tengo acá. Trabajo. Lavado. No sé si tengo ya. A ver, vamos a ver acá. Un segundo, chicos. Un segundo, chicos. ¿Qué más se pasa? Bueno, ya está. En el BDS tenemos, estructurar o hacer trabajo de pitufo o trabajo de hormiga. ¿Por qué son llamadas así? Son llamadas así porque en la estructuración, uno o varios individuos hacen múltiples transacciones con fondos ilegales por cierto periodo de tiempo. En la misma institución o en varias instituciones financieras. Las grandes sumas de dinero en efectivo, que son el resultado de actividades ilícitas, son estructuradas o divididas en cantidades inferiores al límite de dólares a partir del cual las transacciones son registradas. Los fondos pueden ser depositados, transferidos o usados para adquirir otros instrumentos monetarios. Características de trabajo de pitufo o trabajo de hormiga. Método sencillo de ejecutar y difícil de detectar, pues puede burlar el control consolidado de operaciones diarias en efectivo. Ocultación o encubrimiento a sabiendas que proceden de una actividad delictiva. Manejo de estructuras empresariales. Otro sistema de pitufo consiste en evadir el control de operaciones en efectivo mediante la utilización de un mismo pitufo en diferentes instituciones financieras, donde realiza operaciones para el mismo beneficiario, siempre inferiores a los límites de control diario y consolidado. Es practicado por grupos criminales organizados para su propio beneficio. En marzo del 2016, se abrió un caso contra Keiko Fujimori, dirigido por el fiscalizador José Domingo Pérez. Los cocteles eran el objetivo de la investigación, recaudaciones con eventos de cocteles que hizo al final del 2015. El objetivo de la investigación era saber si los fondos que se recaudaron en los eventos de cocteles tenían un origen irregular. Nos enteramos que se había disfrazado dinero de origen ilícito proveniente de la empresa brasileña Odebrecht, en forma de donaciones recaudadas en los cinco eventos de cocteles durante las campañas electorales del 2011 y 2016. Ahí fue como se encontró el conocido aporte fantasma, el cual consistió en que amistades, familiares o conocidos habían prestado su nombre para aparecer como aportantes, cuando en realidad no lo eran, colaborando con el ocultamiento de este dinero para no ser declarado. Esto es conocido como pitufeo, lo cual consiste en depositar pequeñas sumas de dinero con la finalidad de no hacerlo de manera directa, ya que sería sospechoso. Finalmente, Fuerza Popular lo que quería lograr era llegar al poder político a través del dinero que recibía de la empresa Odebrecht y así retribuir sus aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas. Keiko Fujimori fue sentenciado. Bien, chicos, entonces miren hasta la política, ¿no? Lamentablemente sí tuvimos este episodio donde fue bastante conocido el caso de Odebrecht y lamentablemente, bueno, sí, gracias a Dios, bueno, algunos fueron sentenciados y hasta ahorita, hasta el momento no. Entonces, como podemos observar, chicos, la técnica de la Odebrecht en realidad hay varias, ¿no? Hay diversas. Lamentablemente la tenemos en nuestro país, ¿no? Sí existe bastante, ¿no?, hasta en la política y lo único sí que nosotros tenemos que estar prevenidos ante estas acciones porque en algún momento, Dios no quiera, podemos estar dentro de, ¿no?, sin querer, ¿no?, por desconocimiento. Es por eso que ahora, teniendo en cuenta, ¿no?, la tipología, ¿no?, las buenas prácticas que ahora vamos a ver, podemos evitar este tipo de incidentes para nosotros mismos, ¿ya? Un segundito, dice, veo otras monedas vacíos, sin gente, y nunca cierran porque ahora sí, pues. Eso es cierto, chicos, hay otras monedas que están abiertos ahí y nunca cierran, siguen ahí activos, ¿no? Qué raro, nosotros decimos, ¿no? Bueno, eso también son negocios que se prestan a estas acciones, ¿no? El supuesto negativo y a nadie del empresario Ramsom, quien al morir no pudo dar su testimonio de fiscalía. Así, pues, en algún momento, bueno, en algún momento, pagarán todas las personas, todos los daños que hicieron a nuestro país, lamentablemente. Ya, chicos, ahora sí. Tipología de lavado de activos. Entonces, hemos visto los tipos, ¿ya? Ya tenemos en cuenta negocio fachada. Etapas. Para lo que es el lavado de activos, chicos, tenemos etapas, es decir, cuándo ingresa, cómo se realiza. Primero empieza con la etapa de colocación. Ese se refiere cuando el dinero se introduce, ¿no?, a la economía legal, poniéndolos a circular a través del sistema financiero, intermediarios informales, ¿no?, negocios y otros medios, tanto nacionales como internacionales. Luego de eso, cuando se ha colocado, se trata de ocultar, ¿no? Esta es la segunda fase donde los criminales tienen la intención de dificultar, de dificultar, perdón, de enmascarar de dónde proviene este dinero, ¿no? Con algún documento falsificado, ¿no?, las propiedades de los fondos. Es decir, busca desdibujar la transacción original. Por ello, hacen operaciones en el exterior, en países con poco control de lavado de activos, que son los paraísos fiscales, ¿no? Integración del dinero. Luego, cuando ya han ocultado, ¿no?, la han colocado, han ocultado, integran el dinero. En esta fase, los delincuentes lo que hacen es buscar que las autoridades no puedan diferenciar, ¿no?, se confundan. ¿Cuál es lo legal y cuál es lo ilegal? Aquí los lavadores logran que su dinero sucio circule completamente en la economía formal. Convertidos ya en propiedades, carros, ¿no?, comercios, terrenos, restaurantes, ¿no? Todo lo que ellos quieran de alguna u otra manera para ocultar, en este caso, y para gozar ya del dinero que ellos en algún momento han colocado, han ocultado, ¿no?, y ya lo han integrado con esta acción. Ahora sí, vamos a ver, dice, la cuestión de los fraudes financieros es uno de los temas más comunes que deben ser estudiados y analizados con el fin de comprender sus formas y sus consecuencias. Es por ello, ¿no?, que vamos a estudiar más adelante, chicos, en algunos PPTs más adelante, cuáles son los fraudes financieros que nosotros tenemos, ¿ya? Ahora sí. Nosotros, como funcionarios de una entidad financiera, ¿no?, o también como ciudadanos, debemos de conocer nuestras buenas prácticas para prevenir este lavado de activos. Las entidades financieras deben utilizar buenas prácticas para evitar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Deben manejar controles cada vez más rigurosos, trazar estrategias para cumplir con las regulaciones y hacer una gestión de riesgo más efectiva, ¿no? En realidad, que cada vez es más rigurosa, ¿no?, más empeñosa, nos pone más trabas. Nosotros decimos, pero ¿por qué, no?, tanta burocracia, tenemos que hacer un papel por eso mismo, ¿no?, por evitar, en realidad, uno, el que comete el delito, ¿no?, al final todos tienen que pagar, porque al final esta documentación, ¿no?, estos límites que nos ponen, estas restricciones que nos ponen en los bancos, es también para captar a estos delincuentes, ¿no?, para pararlos, para que no puedan pasar esa barrera. Conocer a los clientes. Es importante que nosotros, chicos, conozcamos a nuestros clientes, ¿ya? Y esa información el cliente nos brinda al inicio de su operación que va a realizar. Muchas veces el cliente va a abrir una cuenta, pedirle toda la información completa, la información verídica, ¿no?, lo que el cliente nos indica, ¿no?, colocar rellenos de repente que al final no nos va a servir para verificar. ¿Por qué les digo esto? De repente este cliente me indica, ¿no?, que, sí, que tiene un trabajo, que tiene trabajo en una empresa, ¿no?, que gana aproximadamente 4,000, 5,000 soles. Pero yo, como estoy muy apurada, consigno en la plataforma, en el sistema, y le coloco, ah, ya bueno, le coloco ama de casa al cliente, ¿no? Una señorita viene, ama de casa. Entonces, llega un momento en que este cliente comienza a hacer operaciones, de repente recibió sus utilidades, depositó un buen dinero, y nosotros decimos, qué extraño este cliente, ¿no?, si es ama de casa. Pero el error no vino del cliente, sino vino de la señorita, que al momento de ingresarlo al sistema, no lo ingresó de una forma correcta, su perfil que era. No señorita, pero yo sí trabajo. Tengo uno, entonces estoy trabajando hace muchos años y yo lo consigné. Entonces, chicos, hay que también nosotros tratar de colocar la información correcta, no por la premura del tiempo, porque ya estamos cansados, agotados, colocamos cualquier otra característica que no tiene nada que ver con el cliente, y eso va a entorpecer también algunos otros casos que en realidad sí son importantes. Ya, entonces, nosotros debemos de conocer la identidad, la profesión, la fuente de ingresos de los clientes, el tipo de actividad que ejercen los países en los que hace negocios el cliente. Es una buena práctica para prevenir los riesgos de lavado de activos, y financiación del terrorismo, que es el lavado, ¿no? Las organizaciones pueden usar un sinnúmero de técnicas, ¿no?, mediante encuestas, mediante preguntas, ¿no?, para poder, en este caso, tener información más exacta sobre el cliente, ¿no? Cuando aperturan cuenta le preguntan bastantes características, bastantes cosas. Entonces, dentro de ello consignar, y bueno, si están consignando, ¿no?, formas de verificar su sueldo, de ver en qué empresa tiene, se valida, ¿no?, mediante RUC, si es que la empresa existe o no existe, ¿no? Eso es importante también tener, ¿ya? Tener sistemas de información. Los bancos pueden verificar en realidad movimientos del cliente en ese momento, ¿no? Al instante, en línea, si el cliente deposita figura en el sistema, ¿no? Hace muchísimos años atrás, en realidad no se podía hacer tanto como hoy. Hoy sí podemos verificar los movimientos del cliente, ¿no? Y de alguna u otra manera, si es que hay alguna señal de alerta, emitirla, ¿no?, solicitarla, enviarla a la unidad de inteligencia financiera que se encuentra en la SBS. Entre más datos existan, más fácil va a ser segmentar y perfilar a nuestros usuarios, ¿no? Justo lo que les comentaba al inicio. No es conveniente que esta actividad la realice una persona o un equipo de profesionales, pues no serían datos precisos y tomaría mucho tiempo. Sería ineficiente, ¿no? Entonces, hay un área que realiza esta accionar. Nosotros tenemos que derivarlos y ellos van a investigar, van a verificar. Lo único que nosotros nos pedimos, que somos personas, de repente, que trabajamos en el banco, en la caja, solamente recolectar toda la información necesaria del cliente. Bien, investigar y reportar un sistema para detectar señales de alerta es fundamental, ¿no? Toda empresa tiene su área donde se reporta, ¿no?, estas señales de alerta y ellos ya toman la decisión si es que lo envían a la unidad de inteligencia financiera. Pero además es necesario reportar a las autoridades las actividades sospechosas que puede estar realizando esta persona. Las áreas de cumplimiento deben recibir capacitación continua, es decir, las personas que están en constante comunicación, en constante realización, verificación de estos clientes y nosotros también, ¿no?, todos los que trabajan en caja, deben también recibir capacitación para que estén preparados, para que estén prevenidos y para que puedan saber qué accionar deben hacer con respecto a esta situación que se pueda dar, ¿ya? Entonces, y, bueno, si es necesario escalar los casos de lavado de activos a la unidad que corresponde, ¿no?, como les había comentado. Establecer políticas. Esta es otra buena práctica, ¿no? Tener una cultura de riesgo dentro de la organización depende de un plan y una política para gestionar el riesgo. implementar, ¿no?, implementar, ¿no?, controles, ¿no?, los límites, cuándo se tiene que reportar, qué tenemos que indicarle al cliente. Por eso las organizaciones deben tener unos criterios, unas regulaciones claras que todos deben de conocerlo, todos los empleados tienen que estar por eso capacitados, para que se puedan cumplir estas políticas de manera correcta, de manera eficiente. Es clave contar con un manual sobre buenas prácticas para prevenir el lavado de activos, ¿no?, y todos tienen que conocerlo, y que pueda ser consultado por los empleados cuando necesiten usar estas herramientas, cómo actuar y de qué forma ayudan a prevenir estos delitos en la entidad. ¿Ya, chicos? Entonces, estos son buenas prácticas que nosotros podemos realizar en realidad y ponerlas en prácticas, valga la redundancia, ¿no? Si en algún momento sucediera, ¿no?, esta situación, debemos de tener en cuenta estos puntos que hemos visto, ¿ya? Tenemos que conocer a nuestros clientes, tener un sistema de información, investigar, reportar y establecer políticas. Más que nada, obedecer a las políticas que la institución nos coloca a nosotros para poder aplicarlas si es que es necesario, ¿ya? En la prevención, en señales de alerta que nos viven, pero ¿cómo podemos saber si este cliente es o no es, no? Si el cliente de repente, este, ¿cómo yo sé si lo tengo que de repente reportar, si delego al supervisor, cuándo yo tengo que hacerlo? Vamos a verlo. La prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, identificar señales de alerta de manera temprana y oportuna, es clave para evitar que las compañías se vean afectadas por delitos de esta índole. De acuerdo a la unidad que se encuentra, en este caso incorporada, en la SBS, las señales de alerta son comportamientos extraños, características inusuales que el cliente realiza, ¿no? Que nunca ha realizado y comienza a realizarlas desde mañana, desde hoy, ¿no? Qué extraño, el cliente no tenía esta suma de dinero en su cuenta. Algo está sucediendo, algo está pasando. ¿Qué tenemos que hacer, no? Determinar si dichos comportamientos se asocian a los delitos de fuente del lavado, ¿no? Si requiere un mayor análisis con el que se puede establecer si las señales de alerta identificadas son suficientes para generar este reporte a la unidad, ¿no? Si es necesario ya o qué tenemos, qué debemos de tener en cuenta. Y es por eso que acá le menciono. Este cliente, por ejemplo, llega a la agencia y se rehúsa. Evita entregar información actual. Señorita, esa información ustedes ya la tienen. Yo ya no le voy a brindar más información, señor, pero debemos de actualizarla. No, no quiere el cliente. Se rehúsa, se pone enfadado, incómodo, ¿no? Entonces, lamentablemente nosotros no podemos hacer nada, pero eso es una señal de alerta, chicos, ¿no? Que no le tenemos que indicar al cliente, señor, lo voy a reportar, ¿no? Sino en realidad ir anotando, ir viendo las características, las actuaciones que el cliente tiene para nosotros, en este caso, reportarlo si es necesario, ¿no? Pero primero tenemos que seguir una serie de pasos, no solamente por eso, ¿no? Lo voy a reportar. O sea, el cliente no desea que se le envíe, señorita, no, no envíen correo electrónico a mi cuenta, ¿no? Y no tengo correo, señorita, la verdad. No brinda información. El cliente es bastante hermético, ¿no? Bastante cerrado. Tampoco los retira, ¿no? Personalmente o lo hace muy esporádicamente. No, señorita, no. En mi estado de cuenta ya después veré ya. Yo ya después pago, ¿no? Yo sé cuánto debo. Presiona e insiste en una operación que se realice con extrema rapidez. Señorita, rapidito, por favor, estoy apurado, ¿no? El cliente está nervioso, ¿no? Y bueno, de repente por ahí transpira, ¿no? Está algo ansioso, se mueve mucho, ¿no? Algo está pasando. Evita cualquier trámite burocrático, ¿no? Señorita, por favor, apúrese. No, no le voy a firmar este documento, señorita. Pero ¿por qué busqué esta información? Se rehúsa varias preguntas, ¿no? Al efectuar una operación elude entregar la información. Señorita, pero ¿por qué me pregunta eso? ¿De dónde provienen mis fondos? ¿No? ¿Por qué le voy a decir, señorita? A veces hay clientes desconfiados. Eso es cierto, chicos. A veces hay clientes que de repente se rehúsan a entregar información. No porque estén lavando dinero, sino porque de repente la desconfianza que tienen hacia nosotros también. Porque el cliente también desconfía de nosotros, así como también nosotros desconfiamos de él, también el cliente lo hace, ¿no? Entonces también hay que tratar de darle confianza al cliente. A veces, en realidad, este actuar el cliente lo hace porque ha tenido experiencias malas, ¿no? O ha tenido experiencias que de repente alguien le ha contado y trata de blindarse alguna u otra manera a brindar información para que sea susceptible, ¿no? A este tipo de eventos en algún momento, ¿ya? Al efectuar una operación elude entregar. Entonces hay que tratar al cliente de manejarlo. Si el cliente no quiere dar información, lamentablemente no podemos hacer más. No podemos obligar al cliente que nos dé esta información, señor, pero lo tiene que dar, ¿no? Antes que se retire, sí o sí. No, si no, el cliente peor va a estar y más va a dudar de nosotros. Bueno, caballero, no hay problema. Bueno, señor, no hay problema, ¿no? Si no quiere brindar información, igual se le va a consignar aquí de que usted se está rehusando, ¿no? A brindar esta información. Igual esta información es para temas, en este caso, bancarios, ¿no? Indicarle al cliente. Rechaza e intenta sobornar. Acá es más complicado, ¿no? Este cliente rechaza e intenta sobornar. Señorita, por favor, no me pase lo que le doy su propinita, ¿no? No me pase el formulario, ¿no? Por favor. Entonces, algo está pasando. Ah, no, este cliente por algo. Se muestra nervioso, ansioso, no duda de dar la respuesta, ¿no? A veces por ahí busca información. Ay, señorita, no me acuerdo, ¿no? Comienza a buscar información que él ya lo tiene que manejar porque es su tema. Son preguntas personales, ¿no? Si él no lo sabe, menos nosotros. La ocupación declarada no corresponde con el nivel o con el tipo de actividad que realiza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y justo lo que les comentaba, chicos, por eso el perfil es importante. Ingresarlo al inicio que sea correcto, ¿no? Un universitario, por ahí un desempleado, recibe grandes cantidades de transferencias electrónicas, ¿no? Qué raro, si es universitario, si está desempleado, ¿de dónde, no? Entonces, por ahí puede despertar esta alerta, ¿no? En nosotros. Pero si lo hemos puesto bien, está todo correcto. Pero si no hemos puesto lo que es correcto, igual hay que preguntarle al cliente, ¿no? De repente, por ahí podemos hacer algún tipo de corrección para evitar esta señal. Presenta documentos de identificación que son inusuales. A veces por ahí que están alterados, ¿no? Borrados, que no se pueden leer. ¿Ya? Y evitan la verificación. Directivos o altos funcionarios de entidades públicas que repentinamente presentan cambios en su nivel de vida, ¿no? Por ahí vemos de repente al gerente, ¿no? Es raro, ¿no? Un momento u otro trae su carro, ¿no? Último modelo. O al que trabaja en caja, ¿no? Algo extraño, ¿no? De repente algo ha pasado. Entonces, hay que ver, ¿no? No es que no podemos juzgar a todos, en realidad, de que todos están lavando dinero o que están siendo cómplices de él. Tenemos que estudiar, ¿no? Para eso nosotros podemos analizar. Tenemos esta... No somos psicólogos, pero tenemos esta habilidad. Todos tenemos esa destreza, esta habilidad para poder ir estudiando, ir verificando, ir mirando, ¿no? Podemos observar, podemos analizar. Tenemos esta capacidad. Entonces, podemos hacerlo para evitar de repente también reportar a personas que no lo merecen, ¿no? No necesariamente lo que están haciendo proviene de este delito. ¿Ya, chicos? Bien. Envía o recibe frecuentes transferencias de dinero desde o hacia territorios o países considerados no cooperantes, ¿no? Que son los países, los paraísos fiscales. Dice, por la organización para cooperación. Sin una justificación económica aparente o si dichas transacciones no son consistentes con el comportamiento de negocios históricos del cliente, ¿no? Entonces, es algo extraño que el cliente hace y el cliente, bueno, nunca ha hecho estas operaciones, me envía dinero, ¿no? Justifica su incremento patrimonial o transacciones financieras en haberse ganado. No, señorita, me he ganado un premio. Y la evidencia, señor, ¿dónde está? No la trae, ¿no? Me he ganado la lotería, ¿no? Qué raro, ¿no? ¿Dónde está el documento? Tienen que traer evidencia. Si es que la suma excede, ¿no? Para lo que es llenado el formulario de prevención del lavado de activos, que es aproximadamente 30 mil soles o 10 mil dólares tipo de cambio, ¿no? En este caso, sí. Él tiene que traer su, o indicar más que nada de dónde proviene, ¿no? Indicarlo, porque si es de más suma, mayor cantidad, no recuerdo ahorita cuál es la suma exacta, chicos, que ahí sí tenemos que traer la evidencia, ¿no? Si me gana una lotería, tengo que traer el documento que me gana la lotería, ¿no? Si es una herencia, tengo que traer el documento de herencia, ¿ya? De dónde provienen los fondos, ¿ya? Me parece que es de 300 mil soles aproximadamente. Exhibe una inusual despreocupación respecto a los riesgos que asume y de las comisiones u otros costos de las transacciones. ¿Ya? Abre cuentas, corre, no se preocupe, señorita, llame. Señor, pero le van a cobrar por ahí 300 soles de comisión. No importa, señorita, no hay problema, ¿no? Pero necesito rápido. Ah, bueno, ¿no? Nadie le va a interesar, a todos le duele, chicos, en realidad gastar, ¿no? Dinero, ¿no? 10 soles, dice 10 soles, ¿no? Igual es dinero, es efectivo que podemos utilizarlo para otras cosas, no para una comisión, señorita, pero ¿por qué voy a pagar, no? Tendrían ustedes que rehusarse y reclamar, ¿no? Señorita, no es posible, ¿no? Pero el cliente, bueno, despreocupado, ya no hay problema, señorita, ¿no? Abre cuentas corriente, la sierra, lo abre, la sierra y de repente va con familiares por ahí y abre cuentas también de este familiar junto con él, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, chicos, son las señales de alerta que nosotros podemos ir conociendo, ¿ya? Ir viendo, a ver, dice, ya, no, no, no hay, no hay más comentarios, ¿ya? Hemos conocido, ¿no? Ir viendo y puede ser la sumatoria de varias de ellas, puede ser que esta persona esté haciendo este tipo de delito, ¿ya? esté realizando el lavado de activos, ¿ya? Ahora nosotros como clientes también, porque somos clientes, como funcionarios de un banco, de una caja, ¿no? O también como asesores, porque en un momento vamos a asesorar a los clientes. Nosotros debemos de conocer cuáles son los fraudes tradicionales que puedan suceder, que puedan pasar en esta sociedad. Esta sociedad está llena de tecnología. Y sale algo y a la vez sale algo positivo y a la vez sale lo negativo, ¿no? Entonces, ah, podemos hacer transferencias por internet. Por ahí ya tratan de ver cómo engañar a las personas para que la transferencia no sea una compra, sino llegue a la cuenta de otra persona, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos eventos que puedan pasar. Vamos a ir nosotros colocando breves videos cada vez que hablemos sobre algún tipo de caso para que ustedes sepan a qué se refiere, ¿ya? Vamos a hablar sobre el smishing, que es uno de ellos. Entonces, el smishing es una de las técnicas que más utilizan estos ciberdelincuentes. ¿Qué hacen? Roban datos e información de los usuarios, suplantando la identidad de empresas, ¿no? De claro, por ahí, ¿no? Se lee un mensaje, ha sido ganador de un auto, ¿no? Ingrese a este enlace. Nosotros, ah, ya ingresamos, colocamos nuestros datos y ahí ya, lamentablemente, estamos siendo, en este caso, bueno, lamentablemente víctimas de esta delincuencia, ¿no? Porque ya nos comienzan a retirar dinero de nuestras cuentas, estamos muy tranquilos en casa, no sabemos hasta que vamos al banco, sacar dinero, entramos al aplicativo y nos damos cuenta que tenemos compras y, en este caso, que no son reconocidas por nosotros. Las técnicas de los ataques cambian, pero conservan sus características comunes que pueden ayudar al usuario a identificarlas, ¿ya? Estos mensajes fraudulentos son los que a veces no llegan a nosotros, que lo vemos en batalla en este momento. Este es del continental, ¿no? Dice, para realizar la transferencia, 300 dólares y cuenta de destino, utilice el código, ya. Miren lo que dice acá abajo. Un dispositivo no autorizado se ha conectado a su cuenta online. Si no reconoce a, uy, alguien ingresó a mi cuenta, me llega a mí este mensaje, ¿no? El día 11 me llegó. Le doy clic aquí, ingreso los datos y ya me están, en este caso, haciendo, están haciendo fraude con mis cuentas. Nuestro sistema nos alerta de cargos no autorizados. Uy, están comprando con mi tarjeta, ¿no? En ese momento no están comprando, lo van a comprar cuando yo recién le dé clic aquí. Ya, hay que tener mucho cuidado con la ruta, verificaciones. Vamos a ver un pequeño video, una recreación sobre el smish, ¿ya? Un segundito, por favor. Un segundo, chicos. Vamos a poner el smish, ¿ya? Sí. El smish. El smish. El smish. El smish. ¿Por qué estamos penalizados? A través de temas climatánicos, rodeas, en las elecciones, en las elecciones, en las elecciones. ¿Qué tal, chicos? En tres simples pasos. Llena tus datos, elige una plantilla profesional y luego descárgalo. Prueba. Mensajería instantánea o llamadas telefónicas. Uno de los métodos más usados por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener de forma fraudulenta información confidencial, como contraseñas, tarjetas de crédito o cuentas bancarias, valiéndose de un correo electrónico, un sistema de mensajería instantánea o llamadas telefónicas. Pero en los últimos años, una cosa que parece tan sencilla e inofensiva como un mensaje corto de texto que se envía entre smartphones, puede dejarte en graves problemas económicos, si haces clic en el enlace equivocado o si le das tus datos a quien no operes. Hablamos del smishing, un término informático para denominar un nuevo tipo de delito o actividad criminal que, según informó la Interpol, es una de las nuevas técnicas de ingeniería social que más usan los hackers para obtener información personal, robar los datos bancarios o infectar el dispositivo móvil con algún tipo de troyano. Derivado de las palabras smartphone y phishing, es una variante del phishing, pero a través de mensajes cortos de celulares en lugar de correos electrónicos. Está entre nosotros desde el 2008, pero su actividad fraudulenta ha aumentado en los últimos años, dado el auge de las tecnologías de Internet y el uso del marketing digital, no solo por mensajes de texto, sino también en apps de mensajería muy utilizados como WhatsApp. ¿Cómo funciona? El sistema emisor de estos mensajes de texto o un individuo intenta suplantar la identidad de una persona conocida de entre nuestros contactos o incluso a una empresa de confianza, pidiéndonos que visitemos una página web en la que tenemos que completar un formulario y revelar nuestros datos personales, en los que están incluidos los números de la tarjeta de crédito y contraseñas. Otras veces se nos pide que llamemos a un número telefónico con tarificación especial para hablar con ellos personalmente, realizando un trabajo de engaño más directo. En la mayoría de los casos suelen ser promociones de productos, ofertas especiales o premios, pero también son mensajes en los que nos piden que verifiquemos los datos de nuestra cuenta bancaria o actualizar el registro en un sitio web. La mayoría de nosotros creemos que podemos detectar un spam o un fraude digital a tiempo, pero los estafadores se están saliendo con la suya. ¿Qué podemos hacer ante el smishing? Es muy recomendable que no accedas nunca a ninguna dirección web que llegue vía mensajes de texto y más si el remitente no es conocido, ni mucho menos proporciones datos personales o bancarios. Además de tener el sentido común necesario para que te des cuenta de que recibir premios sin haber jugado u ofertas demasiado jugosas es una trampa para incautos. Por ahora no existe ninguna manera de bloquear por completo este tipo de mensajes, pero siempre es útil que uses distintas contraseñas para cada app o registro web, actualizándolas cada cierto tiempo y contactando a tu banco o a la institución que dice representar si crees que la página en la que introdujiste tus datos no es confiable. Ya lo sabes, si te llegó un mensaje de texto de un número desconocido o sospechoso, no lo abras y evítate problemas con el smishing. Ando interesante, ¿no chicos? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que realizamos en nuestro celular, ¿no? Mejor, ¿no? Llamar por teléfono a la entidad bancaria y consultar si es cierto el mensaje, ¿no? Antes de ingresar a esta página. A ver, dice, Good Day, dice, los billetes G5 están abundando actualmente, son ofrecidos a diario por grupos de Facebook. Dicen, ser de algodón y pasar las pruebas. Disculpen la ignorancia, pero ¿qué son billetes G5? Nunca lo he escuchado. ¿Alguien sabe qué son billetes G5, chicos? Primera vez que lo escucho. G5. ¿Qué son billetes G5? A ver si por ahí lo explica, ¿ya? Un segundito para poder presentar la página. Ah, ¿billetes falsos? ¿Billetes falsos están abundando? Ah, ya, ¿falsos? ¿Así se les llama chicos? No sabía. ¿Billetes están abundando actualmente? ¿Son ofrecidos a diario en grupos de Facebook? Dicen ser de algodón. ¿Puedes ver todas las plataformas? ¿Es increíble? Tener cuidado. Lo venden a una tercera parte. Lo venden a una tercera parte. Esos negocios, todos los negocios que existen, ¿no? Pero en realidad no lo hacen para bien. Y no lo hacen. Son las cintas de seguridad, son naturales con otro menor valor. Sí, pues. Lamentablemente, ¿qué hacen estos delincuentes? Le hacen la cirugía, ¿no? A los billetes. ¿Y qué hacen? Ah, ya. Perfecto, ¿no? Como las cintas de seguridad son iguales o parecidas en algunos billetes, ¿no? ¿Qué hacen? He visto, ah, ya. No, no sabía. No he visto en realidad, joven Ricardo. Voy a ver entonces. Primera vez que veo. Entonces, ¿qué hacen? Se les sacan, por ejemplo, por ahí la cinta del billete de 10 y le ponen al billete de 100. ¿No? Entonces, como en realidad las personas muchas veces obvian por el tiempo, ¿no? Algunos pasos que debemos de tener. Tengo que mirar y girar el billete, que eso lo vamos a ver, parece que en la siguiente clase. Entonces, solamente se fijan de repente en algunos aspectos características del billete, como la cinta, ¿no? Entonces, ven la cinta de seguridad, entonces dicen, ah, este cinta de seguridad está bueno, el billete está bueno, pero el billete era falso. No me di cuenta del billete, no me di cuenta del papel, ¿no? De la porosidad del billete, si era cierto o no. Entonces, tengo que verificar, tengo que aplicar todos los pasos para poder tener en cuenta si el billete es verdadero o si es falso, ¿no? Por la premura del tiempo a veces hacemos, no, sí, está bueno, ¿no? Pero no nos dimos cuenta si el billete en realidad estaba, era verdadero o falso. Dice, pasan las pruebas de ultravioleta, la luz también. Dice, sí, sí, la cinta de seguridad, la oportunidad es que una vez me tocó un billete de cintura de falso, ¿eh, chicos? Sí, yo también. En cierre, sí, sí he visto. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que ver el billete, todas las características, no solamente uno. Poquito a poquito cuando ustedes se familiaricen con los billetes se les va a hacer mucho más fácil. Si no es que van a tomarse un tiempo de 20 minutos, ¿no? O 10 minutos en ver un billete, ¿no? En realidad todo es práctica, chicos. ¿Ya? Ahora sí, vamos a continuar. Muchas gracias, Ricardo, y good day, ¿no? Dice, la serie CBB. Ah, la serie CBB, sí, la serie CBB es en realidad CBB 2. Esa serie en realidad cuando pasaba por la recontadora, ¿no? Lo rechazaba, ¿no? Lo rechazaba, ¿por qué? Lo que pasa por prevención. Porque en un instante dice que salieron muchos billetes de ese lote, ¿no? De esa serie falsos. Es por eso que por prevención no toman la recontadora de esa serie, la CBB 2. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con esa serie porque hay bancos que no lo reciben, ¿ah? Ustedes van con el CBB 2 y le dicen, no, 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 no. Yo no recibo este billete, puede ser falso, ¿no? Entonces mejor no lo recibo por prevención porque, bueno, nosotros conocemos nuestro billete, ¿no? Que es de soles, pero en dólares en realidad no lo conocemos bien. Entonces por tener, porque en realidad para poder, incluso hay que ver el relojito, ¿no? Hay un relojito que está en el billete de dólar que tiene que estar en una hora, ¿no? Con su lupito tiene que estar mirando si es verdadero o falso. Entonces, chicos, estos billetes en dólares, en realidad si tenemos pérdida, ¿no? Se triplica, ¿no? O casi se cuadriplica. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de recibir los dólares, verificarlos bien, ¿no? Y no aventurarnos de repente a recibir algo que no conocemos, ¿ya? Un segundito, chicos, para poder compartir mi PP. Sí, tiene su historia ese billete, ¿no? Esa serie. Bien, chicos, vamos a ver otro, que es el phishing. El phishing, dice, el anzuelo más común que utilizan los ciberdelincuentes es falsificar campañas de actualización de datos, ¿no? O registros por sorteo, supuestamente está llevando, que está llevando el banco. En las webs fraudulentas solicitan datos como tarjetas de crédito, DNI, contraseña, e incluso el código CBB, con el cual ya podrían realizar compras online en faldas del cliente. El método más utilizado consiste en el envío de correos electrónicos, ¿ya? El phishing son correos electrónicos que nos llegan a nuestro correo, para ganar redundancia, y dándonos, invitándonos, ¿no? O dándonos algún tipo de información llamativa para nosotros ingresar al link que se adjunta en ellos, ¿ya? Vamos a ver un pequeño, un pequeño videito sobre ellos, chicos, un segundito. Sí, sí, el phishing, aquí está. El phishing, ¿ya? Nunca tengo un videito chiquito, en un minuto creo, ¿dónde está? Empieza hoy. También me dio el mensaje, ¿no? Correo, reviso, ayúdenos a vencer, dame el dinero, eso. Damos clic, regresa a los datos, apellidos, correo. En otro lado, esperando que nosotros caigamos, ¿no? No, 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 no. Ven, chicos, ese es el phishing, ¿ya? Entonces, siempre, siempre, antes de hacer cualquier acción, que veamos ese número, que no lo conozcamos mejor, hay que comunicarnos con el banco, ¿ya? Con nuestro banco, que mantenemos nuestra cuenta. Ya, chicos, un segundito. Ya. O sea, ya conocemos el smishing, ya conocemos el phishing. Ahora vamos a ver otro, ¿ya? Entonces, el phishing son frases comunes que nos llaman la atención. Accede al siguiente enlace para conocer sus adeudos, ¿no? Presiona clic para descargar su estado de cuenta, y por ahí descargamos un trollano, ¿no? Multa por incumplimiento de obligaciones fiscales. Uy, me pusieron multa, ¿no? ¿Qué pasó? Evite sanciones, revise, por favor, documento anexo. Tenemos el phishing, que es una combinación. Esa es una nueva estafa que pretende suplantar la identidad del afectado a través del voice over IP, ¿no? Recreando una voz automatizada, semejante a la de las entidades bancarias. El grupo de élitos telemáticos de la Guardia Civil alerta en su portal de esta nueva variante de estafa, cuyo término proviene de la unión de dos palabras, voz y phishing, ¿ya? El phishing es una vuelta de la tuerca de la estafa que combina el teléfono, el internet, ¿no? Lo que hacen estos delincuentes, recibimos un mensaje de texto, y ahí nos colocan un número de teléfono para llamar, ¿no? Uy, su celular, ¿no? O su cuenta ha sido bloqueada, ha sido bloqueada o están realizando una compra. Ya, comuníquese a este número si usted no conoce la compra. Le llamamos a ese número y nos solicitan la información de nuestra tarjeta, todo. Y ahí recién están realizando este fraude, ¿ya? Entonces, dice, alarmados, en lugar de buscar el teléfono de la sucursal o de atención al cliente, utilizamos el número que viene en el mensaje. Una central nos pide nuestro DNI y un número de tarjeta para supuestamente cancelar la compra efectuada fraudulentamente. Nos quedamos tranquilos y satisfechos de la eficiencia de nuestro banco. Pero, en realidad, hemos dado información confidencial a unos estafadores. La solución pasa por no, por hacer caso, ¿no? A los mensajes que nos solicitan llamar o efectuar alguna operación ni dar datos por teléfono. Entonces, no hay que darle información, chicos. Evitemos ello para no ser víctimas de este fraude, ¿no? Que es el BISHI, ¿ya? Ahora, vayamos al crédito express, ¿ya? El crédito express es la que vemos estos, incluso vemos en Facebook, por ahí Market Play, vemos por ahí en publicaciones, publicidades, ¿no? Porque esos delincuentes también gastan en publicidad para poder ofrecernos algún tipo de, perdón, de crédito, ¿no? Con intereses, de repente, altos o bajos, pero, en realidad, lo que nos importa es obtener el dinero, ¿no? Estos préstamos con mínimos requisitos ofrecen no consultar tu historial crediticio y una tasa de interés muy por debajo del mercado. Comúnmente piden un depósito anticipado, ¿no? Le dicen, ya, está bien, sí, vamos a hacer una evaluación, ya usted ha pasado, le vamos a dar el crédito, pero en este momento necesitamos que usted realice un abono de 300 soles, 200 soles por gastos administrativos, ¿no? Comisiones para la apertura. Nosotros hacemos el abono, depositamos, y en ese momento, después de eso, ya no sabemos nada de la empresa, se desaparece la empresa de nuestra vida, ¿no? Por ahí nos bloquea, ¿no? La página, no tenemos comunicación alguna con esta cuenta, con esta empresa, ¿ya? Entonces, o nos dicen, no, su crédito no fue aprobado, ¿no? Y no nos devuelven el efectivo, ¿ya, chicos? Entonces, mucho cuidado con estos créditos express que podemos recibir algún tipo en alguna página, en algún anuncio. Ya no confiamos en ello, preferiblemente irnos a entidades que son reconocidas por la SBS. Estafa piramidal que hemos visto, ¿no? En algún momento se puso muy de moda, sobre todo aquí, bueno, Es un tipo de negocios en el cual los propios participantes deben hacerlo creer a través de la creación de una red en la que captan nuevos participantes con el objetivo de que los nuevos vayan produciendo nuevos, perdón, beneficios para los participantes originales, ¿no? Es decir, yo traigo, yo ingreso y tengo, traigo dos personas más. Esas dos personas más traen a dos personas cada una, y cada una ingresa con una cuota. El que se ve perjudicado es el último que ingrese, ¿no? Porque él no va a recibir más. Ahí se termina la pirámide, lamentablemente. Este tipo de sistemas suelen irse a la quiebra tan pronto como no entren suficientes inversores nuevos como para que la empresa pueda pagar los beneficios, en este caso prometidos, momento en el que colapsará y todo el mundo perderá lo invertido, ¿no? Acá vemos el esquema piramidal, ¿no? Acá está el promotor, la primera ronda, ingresan dos, ingresan cuatro, luego ingresan, ¿no? En la tercera ronda un montón y los demás. ¿Y a quiénes le pagan a ellos? Nadie, ¿no? Ya no hay nadie por debajo. Ahí es donde este sistema, ¿no? Puede irse a la quiebra. El ahorro informal, chicos, mucho cuidado con ello, ¿no? El ahorro informal es un montón de dinero que ahorramos en nuestra casa, ¿no? Mantenido fuera de las entidades financieras. Mantener el dinero ahorrado en su propia casa es la forma de ahorro informal muy utilizada. Sin embargo, el guardar dinero en nuestra casa presenta riesgos, inconvenientes que podamos tener. Puede perderse, puede deteriorarse, puede ser robado, ¿no? No genera rendimiento o interés alguno. Tampoco es recomendable pedir a algún amigo o familiar que guarde lo que lograste reunir, ¿no? Mejor que hacemos, vamos a nuestro banquito, si nos paguen mínimo, ¿no? Pero al menos sabemos que tenemos el respaldo de que si algo sucede, el banco nos va a responder. Ya, y podemos retirar nuestro dinero cuando nosotros, en este caso, gustemos, ¿no? Riesgos y desventajas para su dinero de ahorro informal. Está expuesto a pérdida o robo, no gana intereses, se gasta con facilidad. Si se pierde, es muy difícil de reclamar. No aporta en la construcción del historial crediticio, ¿no? Porque yo no sé si no estoy en el historial, no, pero yo sí tengo dinero, señorita. Pero, ¿dónde está? No, no, está en mi casa, ¿no? No estoy generando historial crediticio. No estoy generando movimientos a mi nombre, ¿ya? Y, por ende, no puede optar por ningún tipo de crédito, por tarjetas de crédito, ¿ya? En los ahorros grupales puede existir inestabilidad de los grupos y desacuerdo entre sus miembros. El tallado de tarjeta, que ahorita vamos a hacer una recreación para que vean cómo es, que es un método bastante conocido también. Es el método que utilizan estos delincuentes, lo hacen en el cajero automático. Estos delincuentes, lo que hacen, se acercan a la persona que se encuentra frente al cajero automático para ofrecerle ayuda, ¿no? Y lo que hacen es tomar su tarjeta de esta víctima, indicándoles, ¿no?, que las van a limpiar porque el cajero automático seguramente no la está leyendo, ¿no? Previamente estos delincuentes han tratado de colocar algún dispositivo que no ingrese, ¿no? Evitar así que no ingrese alguna tarjeta al cajero automático. Esta persona trata de ingresarla y no puede y le dice, señor, no puedo, no sé qué sucede, ¿no? A esta persona muy buena le dice, yo la voy a ayudar, no se preocupe, la voy a limpiar. En ese momento que, entre comillas, trata de limpiar la tarjeta, no la está limpiando, sino la está cambiando por una tarjeta que ya tiene en la mano, ¿ya? Después, ¿no?, cuando esta persona ya tiene en sus manos la tarjeta del cliente, el cliente lo que va a hacer es ahora ingresar la tarjeta que tiene en la mano que ya se la cambió, ¿no? Cuando ingresa, en ese momento nuevamente ya ingresó y coloca la contraseña de la tarjeta. Lo que va a suceder en ese momento que le va a salir que clave errada, ¿no? Porque no es la tarjeta correcta. Pero ya hay otro delincuente por ahí que ha verificado la clave de este delincuente, ha verificado la clave de este cliente, perdón, y ya se los ha anotado, ya lo tiene en su mente. Entonces, él tiene la clave y el otro tiene la tarjeta, una combinación perfecta, ¿no? Y ahora sí pueden retirar dinero de la tarjeta del cliente. El cliente, lamentablemente, dirá, ¿qué pasó? No, no me tomo la tarjeta, ¿no? No puedo retirar. Bueno, de repente hasta el cajero lo toma, ¿no? La tarjeta se queda trabada, ya no importa, voy a llamar al banco mañana, ¿no? Muy tarde, porque suelen hacer esta acción en la noche, ¿no? Para no despertar sospechas. Entonces, chicos, entonces, mucho cuidado. Es importante revisar la ranura donde entra la tarjeta, que no tenga ningún tipo de irregularidades. Los talladores de tarjeta suelen ser personas inquietas, que portan chamarras amplias, bolsas o mochilas, ¿no? Sin embargo, no necesariamente las características se puedan cumplir, ¿no? Es que si es que veo a una persona, él es tallador de tarjeta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, eso es cierto. Más que nada las personas mayores, personas adultas que se encuentran en cajero, que no conocen, ¿no? Estas, estas, esta tecnología. Y están expuestos a estos delincuentes, ¿no? Ayudarlos, ayudarlos en realidad para que no sean víctima de estas personas, ¿no? Que se quieren aprovechar del desconocimiento de ellos, ¿no? Personas que no saben manejar el cajero automático. ¿Ya, chicos? Ahora sí, hasta aquí tienen alguna pregunta, tienen alguna consulta, tienen alguna duda, o todo claro, chicos. Pregunta, consulta, duda. Todo claro, nos dice Pamela. Bien. Dice, también tuve la oportunidad de observar la detección de una marca dentro de la oficina bancaria. De un marca. Sí, chicos, sí. Yo también he visto, he visto incluso, hay dispositivos, les comento, pues, una vez estaba en el banco, trabajando, recuerdo, en caja, y me acuerdo que fue un policía, bueno, y había ido en la mañana porque lo habían llamado, porque era extraño, porque las personas retiraban dinero y no salía el dinero del cajero. Ya, o sea, de la puerta sí salía, pero del cajero no salía el dinero. Entonces, qué extraño, ¿no? Entonces, cuando dice que se acercó, llamaron y los policías vinieron, ¿no? Entonces, cuando se han acercado a ver el cajero automático, tenía un dispositivo, y yo lo he dicho, era un dispositivo que venía, chicos, como con goma, marrón, ya, era un dispositivo marrón, con goma. ¿Qué pasaba? Que cuando el dinero trataba de salir de la ranura, se quedaba atascado, pegado ahí, era como goma, ya, como una boquita. Y los delincuentes, ¿qué hacían? Entonces, pasaba un rato, después de tres, cuatro horas, que no había gente, pasaba por el cajero, sacaba el dispositivo y se llevaba el dinero. ¿Ven? Hay un montón de vetos, en realidad, tácticas que ellos utilizan, ¿no? Son bastante, en ese, se podría decir, en ese aspecto, son bastante inteligentes, ¿no? Pero para mal, ¿no? Lamentablemente, porque se aprovechan de nosotros, los clientes, los que guardamos, ahorramos nuestro dinero, y más que nada, de las personas que son susceptibles, que no conocen, desconocen la tecnología. Dígame, Ricardo, escucho. ¿Qué tal, bueno, si es presente, señorita? Sí, justo como escribía, pues, no me tocó, o sea, esa experiencia, recuerdo, bueno, algo breve, le comento. Y era prácticamente cierre de agencia, pues, no, obviamente que te quedan clientes adentro. Y recuerdo, pues, que habló un tí, que vino una señora, pues, ¿no? Y en ese entonces, como era COVID, ya estaban, tienen una pequeña pantalla de plástico transparente. Y a veces, cuando el cliente hablaba, no se le entendía, pues, ¿no? Y a veces tenía que ponerme de pie y agacharme para poder escuchar. Y en eso, bueno, la señora, ya la noté así nerviosa, pues, ¿no? Bueno, algo tendrá. Y la señora me hablaba, pero yo no la entendía. Y justo a mi costado de mi compañera había un señor pelado, peladito, que estaba haciendo una operación. Y no la entendía, pues, ¿no? Y yo me pongo de pie, me agacho, y la señora me dice, pues, este, me dice, joven, me dice, el señor de atrás, lo están marcando al pelado. Bueno, y era, y yo lo vi, pues, de reojo, y era como un civil cualquiera, pues, puede que sea mi tío, mi hermano, era un civil normal. Entonces, ¿qué fue? La señora, este, se había percatado que el tipo estaba, estaba escribiendo en su celular y la señora se había ganado, pues, digámoslo así. Entonces, la señora también se puso nerviosa, pues, yo también me puse nervioso. Ahí, claro, tenemos un protocolo, ¿no? En caso, sucede un incidente, y recuerdo que justo que mi sugerenta ingresa a Bóveda, yo también me meto, pues, ¿no? Y le comento el caso. Ya me dice, Ricardo, tranquilo que esto, y mejor me dice, ¿sabes qué? Vete al toque, al vigilante que no hará la puerta. Y para rematar justo que yo salgo de Bóveda, el señor ya terminaba la operación en ventanilla. Y, pucha, pues, yo me fui, alargué el paso, pues, ¿no? Y le digo, este, digo, jefe, le digo, este, lo están marcando un cliente, que no abra, me dice. Ay, 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 ya. Ya, pues, se avisó a la sugerenta, a la gerencia también se le avisó. Y justo sale la gerenta, pues, ¿no? Y lo aborda al señor, al cliente. Y una compañera que estaba en piso lo aborda al presunto marco, ¿no? Le preguntó, señor, que era la buena noche, es que dígame qué operación va a realizar, pues, ¿no? Supuestamente el señor venía por el aplicativo, pero mi compañera le revisó el teléfono, no tenía ni siquiera el aplicativo instalado. Y, digamos, que también aprovechó verle por ir a una conversación, este, sospechosa, pero no encontró absolutamente nada, pues, ¿no? Y, este, recuerdo que la gerenta se lo llevó al cliente a su oficina, pues, y le comentó el caso. Le comentó, pues, lo que estaba sucediendo en ese instante. Y, este, luego sí me comentaron de que el señor, el cliente, si tenía su inseguridad, fue que lo estaban esperando afuera. Ah. Lo estaban esperando. Y, este, y no abrieron la puerta por lo menos pasada media hora, porque había clientes que ya querían salir, ¿no? Y justo me comentaba el vigilante de que justo caer en la puerta, pues, un auto se para al frente al banco y bajaron, este, los, los ternapos, ¿no? Y lo, y lo, y lo, y lo agarraron, lo capturaron. Sí. Y justo también, en otro tiempo, que también me, me mandaron a otra oficina, y justo le comentó, sí, el vigilante, bueno, es la que, ¿no? Y me dice, este, y no es este, y él me muestra, pues, el, el tipo detenido, y era el mismo que estaba en, en otra oficina, que estaba así de marca. No tenía costumbre, ya. Claro, mi cel venía, tú lo dirías que parece, doctor, porque siempre venía con, decía que venía con patas, y bien, bien, bien arreglado. Y ya está percibido, ¿no? Es una experiencia, pero terrible, precisamente, porque te pone a full, pues, y más que todo, también corres tu, le digo, tu, tu integridad, porque todo un cierto, el de la ventanilla, este, ha dado, digamos, el soplo, ¿no? De manera vulgar, digámoslo así. Claro, de hecho que sí, estos, estos casitos, en realidad, dan un poco, dan miedo, en realidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, tampoco no, no somos héroes, chicos, eso sí, en definitiva. Muchas gracias, Fabián, Ricardo, por tu, por tu experiencia, sí, de eso ustedes van a vivir muchos, ¿no? Muchas cosas, solamente, chicos, como les vuelvo a repetir, nosotros no, no, no somos héroes, nosotros no tratemos, tampoco, de, de, de ayudar al cliente sobre nuestra vida, lamentablemente es así, pero sí, en una buena acción, ¿no? Lo que hicieron la gerenta, la subgerenta, bueno, con la, con la otra señorita, de, de alguna u otra manera, intervenir, ¿no? Al cliente para que él, eh, se vaya a la oficina, ¿no? Sin, sin despertar, de repente, sobrecha en el otro, que el otro ya tenía planeado, en un momento de, 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 de repente, distracción del cliente, de quitarle su dinero, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, nosotros podemos proteger al cliente, como lo han hecho, ¿no? En distintas agencias, y como la experiencia se nos cuenta Ricardo, de alguna u otra manera, sin, obviamente, eh, tener cuidado, perder el, 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 en este caso, la conciencia de nuestra vida, porque la vida, si es, nuestra vida, si vale mucho, ¿no, chicos? Así que hay que tener mucho cuidado, robos he visto, he escuchado, ¿no? He ingresado, y hay que tener mucho cuidado, hay que protestarnos, hay que cuidarnos, chicos, y sobre todo, eh, cumplir con el protocolo que el banco nos da, ¿no? Hay que cumplir, hay que, hay que cumplir al pie de la letra, no, 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 no pasar sobre, sobre estas políticas, estas normas que ya están establecidas dentro de la entidad bancaria. ¿Ya, chicos? Entonces, nada, chicos, ha sido un gusto con ustedes estar en la cuarta sesión, ya estamos a, a dos temitas de, de culminar, eh, cualquier consulta que ustedes tengan igual, mediante la, la encargada, la coordinadora, cuídense mucho, chicos, nos estamos viendo el día miércoles, eh, sí, el día miércoles igual, ¿no? A las ocho de la noche. Un abrazo a la distancia, chicos. Buenas noches. Listo, maestra, muchas gracias. Gracias por compartirnos todos sus conocimientos.